¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Bueno, nos encontramos hoy en este conversatorio, ¿sí? Sobre violencia hacia las personas mayores, acciones de prevención, protección y derechos humanos. Por acá voy a estar leyendo la presentación de quienes componen esta hermosa mesa, ¿sí? Nos vamos a dar una dinámica de presentación de unos 15-20 minutos de cada participante. Y, bueno, allá hacemos un participante, pero son tres compañeras. Y luego haremos un momento de intercambio entre todos para llevar adelante lo que sería como el conversatorio, ¿sí? No, les dije para los que no me conocen, pero mi nombre es María Carvajal. Soy integrante del NIEVE, el Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Vejez y Envejecimiento, y del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, conocido como CIEN. Les voy a presentar primeramente a la diplomada licenciada Paula Dodera, que es licenciada en Psicología, diplomada en Psicogerontología en la Universidad de la República. Trabaja en clínica con personas mayores y coordinadora de espacios grupales, entre ellos con la Asociación de Parkinson, maestranda en Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, actual presidenta de la Asociación de Psicogerontología de Uruguay, que también, no lo dije anteriormente, pero bueno, esto es una actividad, como decía en los flyers que pasaron, que es organizada entre la Asociación de Psicogerontología y el Núcleo Interdisciplinario de Envejecimiento y Vejez, que siempre ponemos estos nombres tan largos. Así que, bueno, les voy a ir presentando después, para no hacer toda la presentación tan larga, a cada uno cuando vaya exponiendo, ¿sí? Así que, Paula, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. No sé si me escuchan bien ahí, la gente del Zoom también. Bárbaro. Sí, sí. Genial. Bueno, mi presentación va a ser más cortita de los 15 minutos porque simplemente teníamos muchas ganas de darle la bienvenida y, bueno, de celebrar que estamos en esta ocasión aquí en este salón de la Facultad de Psicología. Como bien decía María recién, darles la bienvenida en nombre de la Asociación de Psicogerontología de Uruguay, que tenemos el agrado de coorganizar con el Nieve, este conversatorio y, bueno, más que nada darle la bienvenida a todas las personas que se encuentran, que después nos van a estar escuchando también la grabación. Así que nos encanta que puedan compartir con nosotros y que se dé una jornada de aprendizaje e intercambio. Este conversatorio tiene como tema que nos convoca el día mundial de toma de conciencia contra el maltrato y abuso hacia las vejeces. Entonces, rescatar, que por eso se da así el título del día de hoy, dos cosas principalmente. Una, verán que en el nombre del conversatorio está la palabra derechos humanos. Nos interesa sobre todo generar un diálogo en torno a lo que es, bueno, por qué las, pensar por qué, cómo podemos llegar a vivir los derechos humanos como personas mayores plenamente si al mismo tiempo se están dando situaciones de maltrato, de abuso. Y además, como verán en el nombre, que tiene es violencias en plural. Queríamos también, ese es el otro aspecto que quería resaltar, queríamos traer a colación que no, obviamente son sumamente importantes y ahora vamos a hablar sobre situaciones concretas de maltrato, pero que también esas situaciones es posible y se dan sobre la base de una naturalización de muchas prácticas, acciones, actitudes, ideas que constituyen un fondo de constante violencia hacia las personas mayores en tanto o dada la causa de la edad. O sea, que hablamos del edadismo y nos gustaría mencionarlo como viejismo, porque, bueno, no es solamente por el hecho de la edad, sino por el hecho de ser persona mayor, de ser viejo, de ser vieja. Rescatar esos conceptos como para dar inicio a la charla de hoy, al conversatorio y apertura. Muchas gracias también a todos los compañeras y compañeros de mesa. Y, bueno, por acá unas breves palabras simplemente de bienvenida y de introducción y de lo que nos está preocupando sobre este tema. Así que seguimos. Gracias, Paula. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a Agueda Restaino, que tengo el placer de presentar, defensora de los derechos de las personas mayores, trabajando desde 1990 en los derechos humanos de las personas mayores, secretaria de la Asociación Uruguaya de Animadores y Auxiliares Gerontológicos, AUDAJ, con doble A ahí, autora del libro Siempre es nuestro tiempo, delegada de Redán, trabajando en Redán Montevideo. Así que gracias por venir, Agueda. Y ahí, ese micrófono de ahí creo que te anda bárbaro, a ver. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación en este conversatorio. Y antes de empezar mi disertación, quiero hacer un homenaje recordatorio a Silvia Tron, que en el año 2015, 2016 y 2017 estuvimos juntas en el 15 de junio, en el día de los bastones. Creo que no podemos olvidar que fue también una gran luchadora, y recuerdo que el 15 de junio, 2016, perdón, del 2015, me tocó leer la proclama y en ese momento se había aprobado ese día la Convención Interamericana por la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Bueno, el tema, ¿no? El tema yo lo tengo como prevención, protección, derechos humanos. Así que voy a empezar a hablar sobre eso. Si analizamos que año a año, desde el 2011, por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, designa el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, vemos cuántos años han pasado y sigue existiendo una falta de consideración y de respeto por la persona mayor. Es necesario cambiar la imagen de la vejez, sensibilizar a la familia y la sociedad, dejar de ser invisibles, promover y reafirmar cuáles son los derechos humanos de nosotras, las personas mayores, para combatir la discriminación, la violencia, el maltrato en la casa y en la sociedad toda. Fomentar la cultura del buen trato, recordando algunos de nuestros derechos. El artículo 9 de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, como decía, aprobado el 15 de julio de 2015 por la OEA, dice, la persona mayor tiene derecho a la seguridad y a la vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada. Debemos conocer nuestros derechos. La convención fue aprobada por la ley 19.430 y presentado ante la OEA en noviembre del 2016, siendo el primer país en ratificar el instrumento jurídicamente vinculante, primero en el mundo sobre los derechos humanos de las personas mayores. Tenemos derecho a la independencia, la autonomía, que se respeten nuestras decisiones. Tenemos derecho a decidir por nosotros, derecho al tiempo libre, la recreación, la educación durante toda la vida. Derecho a un entorno seguro y amigable, no discriminación por edad ni por situación física o mental. No tratarnos como niños infantilizando la vejez. Permitir que disfrutemos de todo lo que hacemos, completar las materias pendientes, tener metas, proyectos de vida para vivir más y mejor. Ser partícipe activo de nuestro proyecto de vida, involucrarnos, empoderarnos del tema, y ser partícipes políticos, sociales y culturales, e incidir en las políticas públicas en el tema de envejecimiento y vejez. Tener un buen servicio de salud integral y preventiva, y sobre todo atención en la salud mental, que en estos años de encierro, ni una falsa protección se acentuó. Podríamos seguir enumerando nuestros reclamos, pero dado que estamos en un ámbito intergeneracional, se me ocurre hacer algunas preguntas para reflexionar juntos. Por supuesto, no para que me contesten, sino para que les quede en la mente. ¿Cómo ven ustedes a las personas mayores? ¿Las sienten vulnerables o las consideran personas comunes como todos? ¿Se ponen en el lugar mío, por ejemplo, con 84 años? ¿Qué piensan de estas cosas? Nosotros, en este momento, como personas mayores, viejas, vemos retrocesos y no cambios. Nos siguen tratando con los prejuicios de siempre. A tu edad, estos viejos, ya son viejos para enamorarse, son como niños, entre otros prejuicios y mitos. Es hora de reconocer que somos seres sujetos de derechos, que la atención debe estar centrada en la persona. Acá no voy a hablar de reivindicaciones que pasaríamos horas haciéndolo. Pero sí darnos cuenta a las personas que el maltrato no lo recibimos solo de los otros, sino también entre nosotras. No nos respetamos, no respetamos al que piensa diferente a lo mío. Cuando no escucho, por ejemplo, y le pido que repitan, me dicen, ya está, sorda. Esto es sumamente importante y lo vivo todos los días, en cada grupo. A veces, a veces, eso que dicen que cuando llegamos a viejo somos rezongones, sí, hay muchos que llegan de una manera y otros de otra. Por eso dicen que las viejeces son todas diferentes. Un trato digno también entre nosotros los viejos. Cuando escribí mi libro, busqué el título y creo que dice mucho, siempre es nuestro tiempo. Sí, debemos tenerlo presente porque el tiempo es el que nos dice en qué etapa de la vida estamos, cómo podés proyectar, cómo analizar lo vivido para mejorar y aprender porque siempre es nuestro tiempo. La frase final de la proclama de este año de la Redán dice mucho, ni indiferencia, ni proteccionismo. Las personas mayores somos seres pensantes, dueños de nuestras propias vidas. y queremos queremos un desarrollo sostenible e inclusivo. Es hora de que la sociedad exprese más aprecio por aquellos que han avanzado en años, porque una sociedad avanzada debe respetar a las personas mayores. Y para terminar, digo un trozo de un poema, dentro de ti, tu edad creciendo, dentro de mí, mi edad andando. El tiempo es decisivo, es bello como lo que vivimos, envejecer viviendo. Es la oda del tiempo de Pablo Neruda de 1953. Gracias. Gracias. Gracias, Agueda. Bueno, ahora vamos a escuchar a la licenciada Dina Bertoche, licenciada en trabajo social de la Universidad de la República, diplomada en psicogerontología en la UDELAR. Su trayectoria laboral ha estado vinculada al área social con personas mayores en contexto de vulnerabilidad socioeconómica en centros 24 horas Mides. Desde el 2020 hasta la actualidad se desempeña como trabajadora social en cinco establecimientos de larga estadía. Desde septiembre del 2023 conforma el equipo técnico en el servicio de atención a situaciones de violencia, abuso y maltrato hacia las personas mayores de la Intendencia de Montevideo. Y también a la doctora Carolina Hernández, que es doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la UDELAR, diplomada en perspectiva de género y diversidad de la Universidad Nacional del Chaco, especialista con enfoque en derechos humanos, perspectiva de género y generaciones de los procesos de protección, en, perdón, los procesos de protección. En la actualidad se desempeña como abogada del mismo servicio que la compañera y desde el 2020 se desempeña como abogada honoraria del consultorio Centro de Estudiantes de Derecho de UDELAR y profundizó en competencias de coaching ontológico aplicables al ejercicio de la profesión. Y completa el trío la diplomada licenciada Sara García que es licenciada en Psicología y diplomada en Psicogerontología de la UDELAR. Hemos hecho, perdón, Sara, que no, pero hemos como producido muchos diplomandos. Digo esto porque hay muchísimos estudiantes de la diplomatura de esta corte hoy acá acompañándonos y entonces, nada, vos sos de la primera generación así que tenemos creo que casi todas las generaciones acá. Bueno, perdón, Sara, que corté tu presentación que, bueno, es especializada en derechos humanos, democracia y Estado de Derecho por el CLAE. Además cuenta con una especialización en cuidado de largo plazo por la Universidad Católica de Chile. Ha trabajado siempre en temáticas vinculadas a la vejez y el envejecimiento, desarrollando su trayectoria laboral como referente territorial de inmayores, Mides, y luego como directora de la División de Articulación y Participación. Desde 2021 trabaja como profesional del área social de algunos establecimientos de larga estadía de Montevideo y a partir del 2023 integra este equipo técnico en el cual, bueno, vienen a representar y a, y este, bueno, y además, perdón, trabaja como psicoterapeuta. Así que, bueno, adelante, compañeras. ahí tiene, perfecto, tiene el micrófono. Bueno, bueno, ¿me escuchan bien? Yo no me escucho. Sí, sí. Ah, soy ensordecida. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya, entrando a la noche. Gracias, Agueda, por el discurso. Escuchándote, encontrábamos muchos puntos de contacto con el discurso que vamos a dar las tres. Bueno, como les dije, muchas gracias por la invitación del servicio y por favorecer estos espacios de intercambio sobre la temática en el marco de la conciencia de contra el abuso y maltrato hacia las personas mayores. Desde dicho servicio consideramos que estos espacios de intercambio operan como puntapié inicial para abordar y problematizar la temática de forma consciente y colectiva, además de constituirse como una fecha muy importante a nivel mundial e internacional para visibilizar a las personas mayores dentro de la sociedad, obviamente, como una, desde una impronta de derechos. A continuación voy a ir comentando un poco en sí el contexto del servicio que mencionó por allá, que él mismo tiene, se lanzó el 2 de octubre de 2023. Cabe destacar que surge en el marco de la Secretaría de las Personas Mayores de la Intendencia una vez que se, que es de Montevideo, una vez que se, perdón, una vez que se visualiza el incremento exponencial en las demandas a las distintas formas de violencia, abuso y maltrato en el contexto de la pandemia COVID-19, desencadenando así entonces en la necesidad de contar con un servicio con estas, para atender a estas situaciones desde un abordaje interdisciplinario. El mismo cuenta con un equipo técnico conformado ya por las tres que ya nombraron, una coordinadora y el director de la Secretaría que está presente también, brindando atención específica desde un enfoque de derechos humanos, formulamos las estrategias de intervención de acuerdo a las necesidades que cada caso lo requiera. Es importante también comentarles que este servicio cuenta con un financiamiento externo a partir de un convenio con México, financiamiento que está cubierto para dos años, donde la Intendencia ha mostrado interés en poder continuar con este financiamiento y nosotras también. Quedó grabado. Que también se puede interpretar la importancia que tiene el servicio para Montevideo y Uruguay. Este mismo convenio entonces tiene contraparte que es la de poder intercambiar y compartir información a nivel nacional e internacional sobre la temática, así como también poder realizar un análisis de situación y evaluación de riesgos para desarrollar así estrategias de intervención psicosocial y jurídico. En esta línea de producción de datos y posterior análisis de los mismos sobre la temática cabe señalar que desde el servicio contamos con un sistema informático GESOC. Allí se encuentran todos los datos ingresados de forma confidencial, valga la importancia de aclararlo, donde allí están ingresados ingresados teniendo en cuenta el registro de algunas variables que las voy a mencionar medio como por arriba, edad, sexo, nivel educativo, la zona en torno a la convivencia de la persona mayor, por ejemplo, los centros de salud, el tema de salud mental, consumo problemático, entre otras variables sumamente importantes a la hora de poder generar insumos, digamos, tanto cuanti como quali, tarea que también se realiza junto al equipo del CIEM, el centro interdisciplinario de envejecimiento, en esto de poder generar nuevos datos sobre la temática. De hecho, este convenio que les comentaba recientemente tiene objetivos para el análisis compartido y comparativo de las situaciones encontradas. En este orden de cuestiones, desde el servicio, si bien no desconocemos los avances políticos específicos para las personas mayores como la creación de I mayores con un servicio especializado, la posterior aprobación de la convención, entre otras. Desde las instituciones percibimos que las respuestas no son suficientes para atender a la especificidad de las situaciones que se dan en esta población objetivo. Es por estas razones que para el servicio es fundamental el registro, como les mencionaba anteriormente, la producción de datos para su posterior análisis, que permite la adecuación de estas herramientas institucionales para abordar la temática desde perspectivas institucionales y profesionales. De todas formas, es importante destacar la necesidad y pertinencia de la difusión del servicio durante instancias organizadas por la Intendencia de Montevideo en los territorios y capacitaciones a los equipos técnicos llevados adelante, que muchas veces están en la primera línea de fuego en estas situaciones con la población y de paso ya les cuento que desde el servicio se llevaron adelante capacitaciones en diferentes momentos, donde estaba dirigido a, por ejemplo, comunales, zonales de acá de Montevideo, las policlínicas barriales de la Intendencia y también dirigidos a estudiantes del área de Economía, que son la primera línea de atención telefónica a estas situaciones, que ahí estuvo muy interesante el intercambio que se generó, porque, bueno, desde nosotras pudimos como, obviamente, hacer una escucha empática con ellos, porque, bueno, estaban muy desbordados por ser estudiantes de otra licenciatura, no estaban sensibilizados todavía con la temática. Si me interrumpa, el perfil, son los pasantes que atienden el teléfono, o sea, los que atienden el teléfono, la Intendencia tiene un convenio con Facultad de Ciencias Económicas, entonces, estas personas que si bien vienen acostumbradas a, perdón, Dina, a trabajar con lo social, no tenían, o sea, se encontraron con un mar de demandas y una forma de plantear totalmente fuera de lo común, entonces, estuvo buenísimo ese intercambio intercambio y así está. Bien, gracias, Sarita. Bueno, como para ir cerrando, para no aburrirlos más, paso a comentarles un poco los objetivos que tiene este servicio, que en realidad ahí surgió como un poco la discusión de, bueno, planteamos los objetivos tal y cual están en el pliego, o comentamos más como la realidad que estamos viviendo de hace ocho meses o nueve meses. este, así que bueno, entonces vamos a presentar el, digamos, este servicio como un instrumento en construcción que ha cambiado y modificándose a partir del encuentro con la realidad. Más que nada se los voy a ir como leyendo. El objetivo general en realidad del servicio es brindar una respuesta integral, psicosocial y jurídica, como les había contado, a personas mayores de 60 años que viven o vivieron situaciones de violencia, abuso y maltrato. Algunos de los objetivos específicos, el primero, brindar un servicio de atención especializado en situaciones de violencia, abuso y maltrato a la viejez, que incluya asistencia psicosocial y jurídica desde un enfoque de perspectiva de derechos y de género. Brindar asesoramiento, orientación y patrominio cuando corresponda ante situaciones de violencia hacia las personas mayores. Articular y coordinar con los diferentes programas, redes y servicios que existen en territorio con el fin de dar respuesta integral a las situaciones abordadas. Y el último, fortalecer a las personas mayores para que se visualicen y se apropien de sus espacios, de sus propios recursos personales también, sociales y comunitarios, con el fin de superar la situación de abuso y maltrato, acá nos resulta imprescindible lograr un espacio de contención y confianza con la persona mayor que acude al servicio porque ahí entendemos que se puede brindar también como un proceso de herramientas en la búsqueda de visibilizar y desnaturalizar el escenario de violencia porque también es una temática sensible y poder explicarle a la persona mayor que está acompañada, que no está sola y que cuenta con estos espacios institucionales es fundamental para ir cerrando lo otro que quiero destacar es que el servicio no brinda respuestas inmediatas en situaciones de violencia sino que como les expliqué anteriormente la finalidad del servicio es tener un abordaje que está pensado como un proceso a mediano y largo plazo con la persona mayor bueno esos son mis aportes por ahora muchas gracias le paso la palabra a Carolina bueno buenas tardes para todos y todas es viernes tarde sepan entender los lapsus que puedan surgir bueno en realidad a mí me dijeron que fuese algo descontracturado y no metodológico y la idea era compartir un poco una problemática que nos ha generado al menos en lo particular en lo que es el ejercicio de la profesión que es esa construcción o la importancia que tiene en realidad esa construcción de una perspectiva en las personas mayores pero que tuviera un foco en la particularidad o sea en la individualidad si bien bueno no podemos dejar de lado un poco el marco jurídico o el contexto que tenemos que tener en cuenta de que si bien los derechos humanos ya desde 1948 fueron consagrados ¿verdad? por esta declaración universal siempre fue desde una mirada generalizada global que no focalizaba en particular que la característica era de la neutralidad esto obviamente conlleva que se visualizara el individuo como ser humano ¿no? obviamente a lo largo del tiempo y como todo proceso una vez que esto entra a funcionar es que se puede visibilizar en realidad las carencias o exclusiones que fue generando o sea debemos entender obviamente que los derechos humanos son para todos iguales y están consagrados esa protección y goce para todos por igual pero las realidades y los contextos sociales y políticos obviamente influyen y fue generando obviamente también desde los colectivos sociales las organizaciones internacionales de derechos humanos como desde la academia también la necesidad de ir orientando o enfocando en reconocer en realidad esas diversidades y especificidades de los colectivos que se veían o se ven hasta el día de hoy en realidad excluidos o en desventajas en pro de lograr la igualdad obviamente esto se se logra ese cambio de paradigma creo que está representado en lo que es la convención interamericana sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores tiene ese cambio de paradigma en enfocarlo en enfocar esa especificidad no desde ahí en realidad nos vemos obligados a buscar a conseguir construyendo esa perspectiva y entiendo que para lograr esa perspectiva es necesario tener en cuenta diferentes factores que influyen directamente entre ellos en realidad es importante visibilizar las personas mayores cuáles fueron las condiciones y oportunidades que tuvieron a lo largo de la vida ya que estas determinan e inciden directamente en el envejecimiento de cada persona eso por un lado después otro factor importante y no menor es también el tener en cuenta los contextos territoriales el lugar de nacimiento la fecha de nacimiento ya que eso construye la identidad de esa persona y si no lo tuviéramos en cuenta estaríamos cayendo en una discriminación y no reconocimiento y en una violencia cultural otro punto también otro factor que es sumamente importante es la actualidad o sea que yo para reconstruir esa perspectiva no me puedo dejar de parar en el momento presente porque obviamente las condiciones que decíamos originales pueden ser totalmente distintas seguramente lo sean porque el tiempo cambia las sociedades cambian y es necesario también tener en cuenta esa esa concepción actual de ese contexto socioeconómico social la salud bueno la seguridad social ¿no? de esa de esa persona ¿por qué digo hago hincapié en todos estos puntos? porque en realidad el no tenerlo en cuenta es lo que nos hace en realidad lo que nos lleva a no a no no dudar en realidad que existen esos estereotipos de la sociedad o esa violencia social de que ver a la vejez como una vulnerabilidad asociada solamente a algo biológico psicológico en razón a la edad debemos comprender en realidad a las personas mayores desde una perspectiva que nos permita en realidad tener en cuenta todas estas situaciones que inciden en la visibilidad o sea que nos permitan hacer la visibilidad de esta problemática que hoy en día no hace más que ser un problema de justicia social porque yo empecé diciendo que era importante en realidad porque esa violencia social que existe basada en estereotipos no hace más que colocar a las personas mayores como en un lugar de víctimas en la victimización de la vejez y la victimización de la vejez nosotros tenemos que tener en cuenta que las personas mayores no son siempre víctimas también hay victimarios personas mayores que son victimarios eso por un lado y si no estaríamos entrando siempre en esas generalidades que que nos invaden en realidad como sociedad porque está ese imaginario colectivo de la victimización y eso nos va nos lleva en realidad y desemboca en un problemón diría yo que es la invisibilidad y la invisibilidad de las personas mayores tiene un efecto sumamente relacionado con lo jurídico porque es el no poder el no ser y el no poder y el no ser no solamente surge desde la sociedad sino que también afecta lo individual y por qué yo digo que afecta lo individual porque en realidad esa persona y hay muchos casos dejan de auto percibirse a sí mismos como individuo perdiendo la autonomía de la voluntad y no solo eso sino que no se auto percibe no se borra esa auto auto percepción que en algún momento tuvieron de ser sujetos de derechos entiendo que es una responsabilidad en realidad social y es una responsabilidad de todos en realidad los individuos ya sea como operadores en el caso jurídicos o también como funcionarios de instituciones y también dentro de lo que es familiar en el ámbito familiar el no dejar de lado esa autonomía de voluntad en las personas mayores va más allá de la capacidad jurídica que esa persona pueda llegar a tener o no va más allá del deterioro cognitivo que el sujeto pueda llegar a tener la idea en realidad es dejar un poquito ese mensaje de qué importante es el hacernos responsables de esa visibilización de la de esa visibilización de la problemática que existe en la falta de políticas públicas que garanticen el goce de los derechos en las personas mayores bueno ahora empiezo yo y Dina Dina tiene un vale para interrumpirme nada tomando esto que decía Carolina y que dijo también Agueda y Paula esto de posicionarnos en el servicio en el reconocimiento de las personas mayores o de la persona que llega a consultar como sujeto de derecho y que el servicio genere un espacio tiempo esto que decía Dina hace un rato del espacio prolongado cuando dice la interrupción de esto de los pasantes de economía lo que desbordó a las personas era que tenían viejos hablándoles una hora por teléfono no es tipo ay venime a cortar la rama no sé qué sino todo un montón de cosas que pasaban y un montón de tiempo y chiquilines que son gurises de veinte y pico de años estudiando ciencias económicas sin herramientas con toda la voluntad del mundo pero bueno eso como el espacio y el tiempo se tornan un elemento fundamental para una atención adecuada a una persona mayor no es chimpum fuera quince minutos sino que generar ese espacio para generar un contexto de confianza de contención y además tomarnos el tiempo de habilitar a la persona a habitar ese ser sujeto derecho que tome que devolver puse yo que no sé si es devolver porque en realidad no o sea si a veces las instituciones quitamos devolver esa posibilidad de ser un sujeto de derecho desde un modelo no deficitario esto que decía Carolina de los viejos que no pueden que no son que no tienen que son pasivos y reconocer ahí también que hay muchas personas que tienen un montón de recursos de trayectorias diferentes etc y ahí la convención interamericana funciona como un orientador fuerte de las acciones que llevamos adelante las instituciones en la posibilidad de conformar a las personas viejas como sujetos sociales en esta discusión de lo individual pero también de lo social es muy difícil conformar un grupo que pueda reclamar sus derechos cuando es altamente heterogéneo pero las juventudes por ejemplo son altamente heterogéneas pero lo que pasa es que socialmente no está bueno identificarse ¿cómo hago yo para decir che voy a luchar por mis derechos y me tengo que identificar con una persona que no no controla el finteres que es un viejo choto o sea para decirlo con palabras coloquiales como lo nombramos en la cotidianeidad ¿no? no está bueno identificarse socialmente no es un lugar al que yo quiera llegar ¿no? si no miremos como pone Cecilia en los PPTs miremos a Susana Jiménez y toda la otra gente no está bueno ser entonces ¿cómo te vas a reconocer como un sujeto que está siendo parte de ese entramado de ese grupo que tiene especificidades cuando socialmente te proponen que lo que está bueno es ser joven no sé qué activo bla bla ¿está? y entonces esto el tener en cuenta las especificidades la convención como un instrumento de especificación normativa que toma en cuenta las particularidades que se dan en la vejez no solamente por las trayectorias sino por lo que pasa en nuestros cuerpos en nuestras culturas en nuestras psiquis etcétera cuando envejecemos y estamos transitando entre la especificidad o sea brindar una respuesta específica adecuada a esa persona y la integralidad para abordar una situación altamente compleja ¿no? entonces en eso lo que hacemos es intentar reconocer los propios recursos de las personas bueno primero que nada ya lo dije un ambiente de contención que tenemos casos después si nos da el tiempo para ilustrar un poquito estas cosas este el sentirse parte y pasible de ser de utilizar los recursos sociales brindar apoyos diferenciados sin desatender a la complejidad y esto nos interpela todo el tiempo como técnicas y aparece la coordinación interinstitucional y con otros técnicos como algo ineludible o sea es imposible trabajar los temas de vejez y envejecimiento desde una sola disciplina o sea esto de la gerontología como una transdisciplina a mí me parece que está buenísimo este cuando vamos a trabajar con la violencia y con la vejez son dos temáticas altamente complejas que se complejezan aún más cuando están juntas entonces bueno la coordinación interinstitucional y ahí nuevamente reconocer que no somos nosotros los que inauguramos la este tipo de intervenciones sino que el MIES tiene un dispositivo de atención con el cual estamos haciendo coordinaciones desde este reconocimiento de que está bueno que haya otros lugares para pensar juntos este pero seguramente desde nuestro dispositivo damos tenemos un cariz distinto en la atención ¿está? voy a caracterizar un poquito los datos como para los datos que tenemos en estos ocho o nueve meses de trabajo este que si bien hay un convenio con el con el nieve es como está siendo difícil el tema de juntar organizar leer los datos hemos atendido un aproximado de 190 casos este mutando la forma de abordaje empezamos con escuchas telefónicas escuchas telefónicas no espiando claramente ¿no? este asesoramiento escuchan si pinchamos teléfonos de viejos y escuchamos lo que hablan no asesoramiento más telefónico y empezamos luego a ver que era mucho más efectivo y mejor brindar atención en el en el en el servicio y si no poder también tenemos la posibilidad de trasladarnos a los espacios donde viven esas personas obviamente primero evaluando la la pertinencia este de ir a la casa a una persona por ejemplo si convive con su agresor ¿no? pero también ahí los recursos barriales surgen como algo súper importante las policlínicas los centros sociales los técnicos y técnicas que trabajan ahí bueno la vedette que atraviesa todos los casos es la violencia psicológica siempre está presente aunque hablemos de no sé de cualquier otro tipo de violencia la violencia psicológica y como decía Paula muy bien hace un rato el tema de la violencia estructural ¿no? el cómo nos posicionamos todos como miembros de esta sociedad ante una persona vieja ¿no? y dentro de estas cosas hemos visto algunos factores aclaro que son no es un análisis que haya sido como súper prolijo en cuanto a las variables y no sé qué sino que es un análisis global de lo que hemos ido viendo en este tiempo muchas veces aparece como tercero aunque no sea adecuado es un ejercicio teórico el separar las violencias los tipos de violencia la violencia patrimonial como algo súper importante pero que también está enganchada con otro montón de cosas que tienen que ver con por ejemplo acuerdos previos que había a nivel familiar porque el espacio intrafamiliar el escenario predominante es el intrafamiliar acuerdos previos en la convivencia donde conviven varias generaciones pobreza compartir recursos y la persona vieja empieza a tener otras necesidades y necesita comprar pañales necesita cuidados necesita un montón de cosas y eso tensa las posibilidades y exige las posibilidades que tiene esa familia por ejemplo o ese grupo de personas y otra cosa que también viene como muy enganchada es en esto de la inversión en las dinámicas de cuidado personas mayores que tienen hijos o hijas que son dependientes porque tienen patologías mentales porque son consumidores etcétera y son los que cuidaban ¿no? y proveían a estas personas se invierte ahí y necesitamos que ahora la persona que estaba siendo cuidada empiece a cuidar a la persona que cuidaba entonces hay un montón de tensiones que se dan ahí y también la sobrecarga en el cuidado ¿no? como un elemento que ayuda que es un campo fértil para generar situaciones de violencia adentro de las familias y en esto del consumo y las personas con problemas de salud mental también me parece que este ámbito es bueno como para preguntarnos qué viejos y viejas vamos a tener ¿no? en el futuro donde nosotros vemos un montón de casos donde hay personas que tienen 40, 45, 50 años y son dependientes y no hay recursos que cubran sus necesidades ahora y están generando una trayectoria hacia la vejez bastante complicada ¿no? entonces bueno está por ahí un poquito este bueno esto que decía un fuerte peso de los elementos culturales cómo actuamos ante la pérdida cómo actuamos ante una persona vieja y cómo actuamos ante una persona vieja que pierde la autonomía ¿no? qué decidimos cómo lo decidimos cómo trabajamos con sus recursos qué merece cómo lo trato yo qué sé un montón de cosas predominio en las consultas de mujeres y hay dos grupos que nos interesa como resaltar rescatar uno es el de las personas también acá muchas mujeres sobre todo mujeres entre los 60 y los 65 años porque es un grupo que en los servicios del Estado grande digamos el Estado nacional quedan por fuera porque el Estado toma los 65 años y en la Intendencia tomamos los 60 entonces hay un montón de situaciones que no encuentran dónde meterse y que encuentran su lugar dentro del dispositivo de la Intendencia para ser atendidos y luego un grupo importante de personas mayores de 80 con múltiples vulnerabilidades y acá hablo de trayectorias de vida complejas de problemas de salud mental de trío cognitivo bueno declive funcional dependencia problemáticas de acceso a los alimentos bueno pobreza extrema un montón de cosas ¿está? lo del escenario intrafamiliar ya lo dije bueno también el tema de esto de que nosotros no intervenimos sobre la emergencia si hay alguien con la cabeza partida no va no va a ir al consultorio nuestro hay que llamar a la ACE o a una emergencia o a la policía ¿está? pero este cuando vienen situaciones de violencia grave normalmente vienen con trayectorias larguísimas este de rebotar dentro de las instituciones con falta de respuestas y gran monto de frustración porque eso este hay eso escasa adecuación de los servicios del Estado falta de formación de los agentes del Estado dificultad para acceder a los recursos por desconocimiento por no poder trasladarse por ejemplo esto de ir a la casa de las personas es algo que se da mucho que las personas mayores no tienen los recursos económicos a veces pero tampoco pueden subirse a un ómnibus porque andan con un andador un bastón etcétera este y luego en esto de la especificidad el la imposibilidad en las en las cuestiones como más largas y graves de sostener el post intervención en soledad nosotros generamos una acción y a veces las personas y ya nos ha pasado justamente además esta semana dos casos que logramos hacer como un movimiento grande pero las personas esperan que eso sea como la solución y cuando introducís una una intervención se abren un montón de otras cosas y empieza a relucir la historia de los vínculos un montón de cosas ¿está? este bueno eso trabajamos en esto de los de los de los procesos largos a mediano y largo plazo del sostener el post y el post que es dentro de la propia intervención muchas veces la importancia de la coordinación en esto otra vez destacar la coordinación con el Mides no solo con el servicio de violencia sino con el área de regulación de establecimientos de larga estadía con la gente que trabaja en acciones estratégicas y dentro de la intendencia los centros comunales zonales y las policlínicas como un factor más que importante y este porque muchas veces las personas tienen como referencia la policlínica del barrio el médico que va ahí bueno entonces ahí hemos logrado como alianza super jugosa ya voy ya voy ya voy este nada y después están las dificultades que ya las nombramos que son la falta de recursos específicos falta de acceso a atención en salud mental para las propias personas mayores y para las para los demás que rodean a las personas mayores este y bueno el tema de las intervenciones dispersas con gente que no tiene formación y ahí una cosa positiva para cerrar es que no nos vamos a a poner así como ay nosotras somos divinas y venimos a cerrar esta esta intervención y a mejorarla sino que muchas veces hay personas que con la mejor de las voluntades y con nada de recursos intervienen en situaciones super complejas para las cuales no tienen herramientas y a veces el juntarnos entre los técnicos y poder pensar en conjunto hace como que esa intervención cuaje sea mejor y se adecue a la realidad no digo más nada y ahora Carolina me interrumpa gracias gracias chicas disculpen que disculpen que me toca el trabajo más feo de esto que es estar como siendo pesada con los tiempos bueno ahora vamos a escuchar al doctor Fernando Barriel que es doctor en psicología que es el profesor titular del núcleo interdisciplinario de estudio sobre vejez y envejecimiento del instituto de psicología social de la facultad de psicología y que es integrante y coordinador actualmente del CIEM del centro interdisciplinario envejecimiento pertenece ahí el micrófono sí bueno buenas tardes noches bueno gracias primero por por esta iniciativa que tuvo la que tuvieron las compañeras de la asociación porque la verdad que fue una iniciativa de ellas que de hacer una actividad en relación a esta temática hacerla en la facultad invitar al NIEVE también a coorganizar esta actividad nos dio la chance de tener este encuentro que estamos teniendo que que yo estoy muy contento este le agradecerle bueno a Leonel este la la Moline la presencia acá hace cuánto tiempo empezamos a tener aquellas reuniones este sobre este tema de de este servicio y ahora ver escuchar a las compañeras hablando del tema este y bueno y eran los problemas que queríamos tener digamos este entonces me parece que que bueno son cosas esas gratificantes yo no sé si puedo compartir pantalla bueno estamos en la facultad de psicología lo cual a mí me me hizo acordar que yo andaba con este libro en el en el en la en la mochila porque estuve dando unas clases sobre esto y como no sé si les pasa a ustedes que van quedando las cosas en la mochila este este libro es de una edición del año 78 pero en realidad este libro es del año 66 originalmente que es psicohigiene y psicología institucional de José Blecher y este José Blecher en un momento dice hay como tres etapas en las que se desarrolló la psicología decía Blecher en el 66 como si estuvieran superadas que evidentemente no primero estudio de partes abstractas y abstraídas del ser humano es decir atención memoria juicio etcétera o sea el funcionalismo al que asistimos hoy en día en la psicología bastante mainstream podríamos decir B estudio del ser humano como totalidad pero abstraído del contexto social digamos que el contexto neoliberal tendiente al individualismo está lleno de propuestas que nos llevan a pensar que el problema lo resuelve cada uno o no se resuelve y C dice estudio del ser humano como totalidad en las situaciones concretas y en sus vínculos interpersonales presentes y pasados y sigue sobre todo me interesaba me acordé de esto y me parecía que estaba interesante como para ver que si bien yo pienso esto desde la psicología desde la psicogerontología también desde la psicología social la idea es tirar algunas reflexiones desde una psicología que no es ni la de las funciones ni la del individuo como aquel que debe gestionar sus problemas y y el que mejor lo gestione será exitoso y el que mal lo gestione será un perdedor digamos esta especie de sociedad que es concebida como una sociedad de ganadores y perdedores entonces algunas cosas ahí había un no sé no me lo tomó esta computadora estaba en la imagen del afiche de la actividad de hoy que estuvo haciendo Florencia con inteligencia artificial o sea asistida por inteligencia artificial como para situar también en qué mundo estamos ¿no? ayer estuvimos en Canelones en una actividad que organizaba la intendencia de Canelones en donde se presentaron una serie de fotos y este era uno de los afiches que también se presentaba por la comisión de seguimiento del centro de Día de la Paz estuvimos ahí escuchando a algunas compañeras de la asociación escuchando a Cecilia que es una de las participantes del convenio este con la intendencia junto con Carolina Guidotti Cecilia Maciel y a otras personas que estuvieron interviniendo ahí y bueno yo estuve robando alguna idea para tirar hoy este acá hay un detalle de ese afiche yo no tengo más datos del afiche no sé quién sacó las fotos ni quiénes son las personas que están posando sinceramente pero esto me servía para porque es como desde la implicación es decir quienes se ponen ahí posan con carteles que dicen abandono negligencia maltrato estructural algunas cosas que ya se mencionaron en esta mesa este esas personas son personas como nosotros digamos algunas tendrán un poco más de años que algunos de nosotros otras menos o sea cualquiera de nosotros podría ponerse esa camiseta y yo me acordaba porque como docente estábamos dando algunas cosas sobre la implicación y el análisis institucional de un autor Manero Brito que él introduce el tema trayendo una una idea de Hegel en Fenomenología del Espíritu que dice el concepto debe representar no sólo al objeto sino también al sujeto así como la relación que los vincula es decir que hablar sobre abuso violencia maltrato hacia las personas mayores no nos debe poner en posición de hablar de una cosa que les pasa a otros digamos sino también a nosotros y a la relación las diversas relaciones que se establecen entre todos quienes de alguna forma intervenimos en esos procesos las violencias los abusos algunas de estas lo que lo que significa para nosotros debe estar debe estar incorporado a nuestras reflexiones sobre sobre el asunto simplemente para mencionarlas las definiciones que trae la convención a la que se aludió hoy sobre maltrato por ejemplo este acción u omisión única o repetida contra una persona mayor que produce daño a su integridad física psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales independientemente de lo que ocurra en una relación de confianza si es muy difícil que alguno de nosotros o que casi todos nosotros no hayamos estado de alguna manera vinculados a un contexto a una situación donde se esté produciendo por acción u omisión algún nivel de maltrato a las personas mayores es como un poco lo que podemos reflexionar sobre el machismo los micromachismos o las prácticas discriminatorias hacia los migrantes o hacia distintos grupos sociales en los cuales estamos involucrados de alguna manera y requiere de un cuestionamiento permanente de nuestras prácticas poder problematizar esa cuestión también también define la negligencia que como un error involuntario esto amplía más el asunto o falta no deliberada incluido entre otros el descuido la omisión el desamparo e indefensión que le causa un daño o sufrimiento a una persona mayor tanto en el ámbito público como privado es decir que estamos hablando de situaciones complejas porque las prácticas humanas son complejas no involucran solo a un agresor y a una víctima y eso quedó muy claro un poco en este enfoque por eso es un asunto que tenemos que seguir no es una cuestión que resolvamos con una orientación por teléfono y ellas mencionan algo muy importante además que es lo que hay que atender no es solo la víctima identificada por decirlo de alguna manera sino todo su entorno porque ¿qué pasa con esos niños que están ahí viendo cómo se produce un cierto tipo de agresión por ejemplo o a quienes ven la agresión y la denuncian que a veces no son las propias personas mayores ¿no? bien pero recordemos que la convención también asume un riesgo enorme enorme cuando define decide poner una definición de lo que es la vejez un riesgo enorme porque si hay algo difícil de definir pero se define en algo que parece que no dice nada y dice muchísimo que es la construcción social de la última etapa del curso de vida podemos encontrar muchas limitaciones o carencias a esta definición pero nos está diciendo algo que es que las prácticas sociales involucradas en la conformación de las vejeces son las que conforman las vejeces entre esas prácticas es donde se produce el abuso el maltrato y la violencia en todas sus formas entonces hay algo que tiene que ver con la transformación de nuestras prácticas que es lo que está en juego aquí para poder transformar los envejecimientos esto es un esquema de las posibles tipologías de abuso y maltrato que aludían las compañeras bueno el abuso emocional y psicológico el abuso físico la negligencia de otros el abuso sexual el abuso y o explotación financiera o patrimonial algunos agregan también la autonegligencia como una y esto bueno lo encontramos en la bibliografía sobre sobre abuso y maltrato o violencia contra las personas mayores pero esto nos dice algunas cosas digamos estas una es las complejas relaciones entre todas estas modalidades de de abuso y maltrato otro es una cosa que señalaba Sara que es que digamos que lo que sería esta dimensión emocional y psicológica está presente en cualquier tipo de abuso y que están muy imbricados esos distintos tipos de abusos otro es la interseccionalidad con otras problemáticas y otros digamos como por ejemplo la de género donde evidentemente hay hay este distintos trazos distintos trazos de vulnerabilidades y de violencias instaladas en nuestras prácticas sociales que en el caso de las personas reales este multiplican aquellos elementos por los cuales una persona es vulnerada en sus derechos y uno bueno yo nombraba los migrantes por ejemplo los y las migrantes las mujeres tenemos algunos datos sobre que por lo menos un 10% de las mujeres reportan abuso o maltrato creemos que esto está sub registrado se habló de una violencia estructural que hay en nuestras sociedades el viejismo digamos el edadismo es uno de esos componentes que llevan a la naturalización de la de la negligencia del descuido o directamente de la violencia dirigida hacia las personas mayores y también las lo que no dicen esto es estas cosas estas definiciones abordajes clásicos podríamos decir de la cuestión del abuso y maltrato es que las dificultades que tenemos para la detección de de las situaciones de abuso y maltrato se vinculan con la ideología y las prácticas de cuidado que tenemos instrumentadas en ese sentido rápidamente quisiera simplemente traer a colación los aportes de puga sobre ciertas transiciones que no hemos hecho en materia de de nuestros paradigmas de cuidados todavía y nosotros en el en el nieve en el cien como que no nos cansamos de repetir cada vez que tenemos la posibilidad de un micrófono o algo así estamos en un sistema binario de cuidado donde o estás en tu casa o estás en una LPEM y en el medio no hay casi nada o lo que hay todavía es lamentablemente testimonial para las necesidades que tenemos en nuestra sociedad entonces puga analiza esa situación y señala estos cinco movimientos hacia una transición necesaria pero que todavía no hemos hecho una es desde un conjunto limitado de intervenciones a un continuo y a una trayectoria de cuidados desde una mirada del curso de vida esto es tan así que yo preparando la charla de hoy uno lee cosas que después no la menciona pero una que quiero mencionar son estudios en Canadá longitudinales en Canadá y en Estados Unidos que muestran por ejemplo la relación entre el abuso y maltrato en la infancia y el abuso y maltrato en la vejez es decir hay un fenómeno este fenómeno del abuso y maltrato muchas veces a veces sí pero muchas veces no no se instala en la vejez sino que está presente durante el curso de vida entonces yo decía recién qué pasa con esas familias donde hay situaciones de abuso y maltrato naturalizadas cómo eso oficia como modelo identificatorio para esas nuevas generaciones este es un tema que tenemos que tomar en términos de curso de vida pasar también de un concepto de quién tiene la custodia de esta persona mayor si es su familia o es el LPEM digamos a un pleno goce de derechos o sea de alguna forma se opone el concepto de este de custodia que analiza muy bien en ese trabajo PUA al pleno goce de derechos otro de los elementos es pasar de una especie de política de sustitución de recursos y actores a la complementariedad es decir uno pasa que te cuida algo te cuida A después te cuida B después te cuida C y es como que va saliendo un actor y entrando otro y no hay una no hay un continuo como decíamos hace un rato ni una complementariedad ni diría yo una articulación entre esos recursos y no hacer desaparecer unos para hacer aparecer otros y bueno descentrarse de un actor principal del cuidado que esto es un tema hasta de la literatura en salud es terrible como siguen pensando el asunto del cuidado en términos del cuidado principal y pensar el problema como red todos lo decimos si nadie rechaza la idea de red para la mayoría de los problemas que tenemos pero si cuando al momento de definiciones se sigue operando con un concepto que centraliza el asunto en un actor ya sea individual la mayoría de las veces o institucional y haciendo desaparecer el problema del contexto y la vinculación comunitaria de ese proceso y de esas personas en juego y bueno esta idea de de ir hacia una participación no solo de los emprendedores digamos de la cuestión del cuidado no solo de los gestores no solo de los que instrumentan el cuidado sino y no solo tampoco de los destinatarios del cuidado sino de aquellos que no siendo responsables del cuidado están interesados en el cuidado y tienen un aporte que hacer en la conformación de esas prácticas de cuidado y también en el control social de las prácticas de cuidado esto me lleva me llevaba a proponerles también en esta misma línea ciertas porque estamos como en un punto de inflexión podríamos decir histórico es decir a todas luces no sabemos para dónde va el mundo quiero decir que están pasando cosas por todos lados bueno hubo elecciones en Europa ciertos fenómenos que a mí me me erizan la piel estas cosas que pasan en América estos procesos contradictorios en América Latina nuestras propias sociedades con un incremento de la violencia general en forma exponencial la naturalización de la violencia es decir esto todos los días no sé tiran 50 tiros a las personas y estamos acostumbrados a eso ¿no? pero también es la oportunidad de pensar hacia dónde vamos a querer empujar el barco digamos o el bote que tenemos encallado pero que lo queremos sacar una que se me ocurría en relación a esto de Puga es continuar desarrollando instancias de referencia como esta que hoy escuchábamos ¿no? generar experiencias modelo también ¿no? cometer errores pero que nos sirvan errores por innovar no seguir reproduciendo lo que sabemos que no nos da resultado y aprender de nuestros errores de las cosas que vamos logrando pero también apostar por inscribirla en un continuo de tematización visibilización y abordaje de la violencia el abuso el maltrato hacia las personas mayores no podemos seguir con este esta lo que hay es el punto C que es esta fragmentación o sustitución de recursos ¿no? este tenemos que estas buenas experiencias nos tienen que servir como para poner arriba de la mesa de que este si no si esto no se articula si esto no se ve desde una visión de país digamos de sociedad inclusiva libre de violencia este no si no se articulan los servicios este hoy este Agueda hablaba del año 90 en el año 90 fue el año que nosotros estábamos trabajando éramos estudiantes todavía yo me recibí en el 93 y este fue el primer taller que hicimos este y recién estábamos arrancando a trabajar temas de envejecimiento y hicimos un montón de cosas la mayoría deben de haber sido errores digamos este al día de hoy lo seguimos pero pero hoy en día sabemos que este tenemos que hacer experiencias serias para estar en posición de ir hacia un salto cualitativo en materia de cuidados y un salto cualitativo en materia de de abordaje del abuso y del maltrato esto es todo para un enfoque de derechos digamos porque si no podemos tener el enfoque de derechos pero no vamos a tener una sociedad orientada hacia la promoción y protección de los derechos y hacia una universalidad de derechos entonces esto de también pensar la prevención la detección y el abordaje del maltrato como red pensar esto en términos interdisciplinarios la experiencia esta con gente de enfermería con gente de psicología y de otras disciplinas algunas de las cuales tenemos presentes hoy acá para pensar una experiencia que este que que coloque las cosas de cierta manera arriba de la mesa y que ofrezca la oportunidad de ciertos tipos de abordaje de la cuestión del maltrato es una cuestión que tenemos que ampliar también la transdisciplina en el sentido de que no es un tema a conocer o abordar solo por los profesionales académicos es un tema para abordar con la sociedad con los distintos actores una política debería ser una política de estado que incluya a la sociedad de a pie digamos que también en la elaboración en la construcción en la ejecución y en el seguimiento de esas políticas y que jerarquice la participación este social comunitaria de las organizaciones si yo lo puse ahí no es decir acciones articuladas en un nuevo plan nacional de envejecimiento y vejez porque si no es como que pero no por tener un librito este no es porque sino para para generar acuerdos para generar compromisos así como hoy forma parte lo decían las compañeras ayer insistentemente y con con justicia de nuestro derecho positivo esta cuestión de proteger del abuso y el maltrato a las personas mayores digamos que promover la la prevención de eso debería formar parte también de nuestras de nuestros acuerdos y compromisos todos estos problemas desde estos enfoques ¿no? en fin yo no sé ustedes esta foto no sé de cuándo es sinceramente pero bueno estos sucesos que vienen pasando yo hablaba recién en el mundo pero bueno en Argentina por nuestro enclave geográfico este vienen pasando cosas particularmente con los jubilados que se movilizan en defensa de de sus derechos en ciertas instancias que están teniendo lugar y 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 es decir digamos sociedades no violentas son sociedades que no necesitan de este de 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 montar tanta fuerza para acompañar o eventualmente reprimir una manifestación de jubilados ¿no? Entonces por momento yo ponía ahí porque vieron que arranqué con Hegel a mí siempre hay una frase Hegel que 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 es como enigmática de esas de que el como dice la la lechuza de Minerva alza su vuelo en el ocaso dice o sea como que la filosofía porque bueno es un filósofo se eleva en el momento en el que parece que todo se oscurece ¿no? este y de alguna manera cuando parece llegar el ocaso o cuando se oscurecen ciertas situaciones es cuando capaz que se tiene que elevar el pensamiento la las prácticas la innovación las experiencias que nos aporten cosas nuevas y bueno invitémonos todos a eso gracias bueno muchas gracias un placer ahora podemos darnos un tiempito para intercambiar para quien quiera yo traslado el micrófono esta es mi otra tarea bueno como no buenas noches se siente se siente este yo voy a hacer una pregunta o o varias tengo casos muy difíciles pero lo primero que considero importante es que la persona que representa la intendencia me gustaría que hubiera una coordinación con el Mides porque una vez fui a pedir una ayuda porque además de la persona ser un poco adulta que es mi esposo sufriré un accidente de trabajo y este hay ciertos límites o sea que ahí ya hay una violencia ellos porque por ejemplo los cuidados paliativos son solamente para las personas hasta 19 años desde hasta 19 años y este y que tengan cierto nivel económico lo demás no le importa y segundo que si yo pudiera contratar eso a persona un poco más grande de 19 años este tendría que pagar a esas personas que el Mides prepara para que hagan los cuidados paliativos y hay que pagarles todo el aguinaldo la licencia a mí eso me gustaría que hubiera algo más creo que hay hay algunas cuestiones una cosa es el tema de la de la atención a las situaciones de violencia abuso y maltrato que es lo que nos convoca hoy en ese sentido nosotros desde nuestra juventud institucional estamos en en el camino de generar y de hecho lo dijimos creo que todas la importancia de la coordinación interinstitucional y sobre todo con los con el organismo rector de las políticas públicas destinadas a envejecimiento en nuestro país que es el INMAYORES y que además tiene un servicio especializado en atención a situaciones de abuso y maltrato con sus características específicas hijos de una historia de unos recursos etcétera y nosotros en otro momento pero bueno justo antes de empezar estábamos hablando con Cecilia de un caso en el que estamos trabajando juntos en el que es importante compartir información no solamente este para no generar intervenciones diatrogénicas o fuera de lugar sino también hay situaciones en esto de las derivas enormes que están altamente sobre intervenidas ¿está? por por violencias estructurales de todo tipo o sea el Estado interviene porque van los interviene entre comillas vamos los equipos y no tenemos soluciones para brindar a esa problemática después lo que vos estabas planteando me parece por lo que decís que no es el tema de los cuidados paliativos sino los asistentes personales para personas en situación de dependencia ¿está? que esto depende ahora de la Secretaría de Cuidados y Discapacidad si no me equivoco con todos los cambios hermosos que ha hecho esta administración en el Ministerio de Desarrollo Social entonces el tema de la violencia que vos planteás de los límites en las edades tiene que ver no con una cuestión conceptual de decir bueno ¿quién necesita más los cuidados? porque se entiende que todas las personas en situación de dependencia severa que es esto que vos decías necesitan cuidados pero hay recursos limitados se suponía se supone que esto iba a ser como una escalera íbamos a ir dando paso se bota un presupuesto después se bota otro vamos incluyendo y en ese sentido hay un límite para las personas jóvenes ¿está? que es 19 no es 19 ¿lo bajaron? ah 29 no 19 me parecía y antes era en las personas mayores a partir de 85 y ahora es a partir de ahora hace desde la otra administración de 80 esta administración no hizo ningún movimiento con respecto a eso puedo arriesgar a decir que lo que hicieron fue vaciar de recursos humanos plata etcétera pero eso es una posición personal no lo digo como la intendencia este y bueno esto de esos son los límites que plantea esto ¿no? de a dónde ponemos los recursos y cómo con qué cabeza priorizamos quién necesita o sea estamos cansados creo los que trabajamos envejecimiento en esto de decir para mí en los derechos humanos no se puede elegir a quién le das el recurso o sea pero se prioriza siempre y creo que está bueno priorizar pero también deberíamos ver más ampliamente a la infancia es tenemos dos pesos ¿a quién lo a dónde lo ponemos? en infancia o en personas viejas no, los viejos son un gasto no sé cuánto los ponemos en infancia y después perdón ya cierro después si querés te explico bien cómo es el tema porque capaz que me parece que no había no hay como una cabal comprensión de cómo es el sistema de la capacitación de la contratación y un montón de otras cosas hay otras compañeras que lo pueden hacer incluso mejor que yo desde la intendencia nosotros como servicio desde el día uno en realidad hemos tratado de crear redes con todas las otras instituciones y yo creo que el éxito en muchas de las intervenciones y esos resultados que nos han puesto realmente muy muy contentas es porque fue en colaboración y en coordinación con otros equipos con otros agentes no fueron únicamente desde el servicio creo que esa es la clave sí San Marcos también por acá y después para acá qué tal buenas noches más que nada es una reflexión en todo esto lo que es hacer la toma de conciencia ¿no? y discutir sobre el abuso y el maltrato en el en el maltrato o en la violencia estructural creo que nosotros no hemos nombrado en este coloquio lo que es la violencia institucional ¿no? dentro de donde se piensa también a la vejez ¿sí? porque muchas veces desde las buenas intenciones o para dar respuestas a lo que es ese tránsito de nuestra vida se captura el tema ¿no? y se baja línea como quien dice intervenciones pero creo que fuiste tú Fernando que dijiste que lo importante es también contar con el con la parte con la parte más interesada en esto que es la persona que está transitando la vejez ¿no? ir a ellos y que ellos también tomen voz ¿no? pero también me quedó resonando lo que es la autonegligencia si me podés explicar porque quedé pedaleando ahí sé lo que es la negligencia pero que la persona que está cursando la vejez no se culpa o deliberadamente se tira el abandono ¿es eso? va por ahí Fer no sé si querés eso y después ha quedado o ha quedado ahora como quieran una cosita nomás tenemos una experta en autonegligencia que es Cecilia Maciel no porque ella sea autonegligente pero sí es cuando puede variar la definición pero tiene que ver con cuando las personas por algún motivo no están en posición o no están pudiendo llevar adelante un nivel mínimo de autocuidado en términos generales y ahí se ubican estas cuestiones como el síndrome de diógenes este el como era el otro el de la abuela esclava el síndrome de la abuela esclava y otras situaciones por ahí yo quería aclarar unas cosas porque de acuerdo a la pregunta que hizo la señora por un lado está el trabajo que está haciendo la intendencia que felicito porque realmente este en estos meses fue un trabajo muy importante pero por otro lado existe el instituto nacional de las personas mayores que desde hace cuatro años no viene funcionando entonces es muy importante que el instituto es el órgano rector de la política pública y en ese sentido lo que usted preguntaba respecto al tema de los cuidados paliativos y demás tienen que estar todos coordinados a través del instituto a través del consejo consultivo del instituto nacional de las personas mayores que fue creado en el 2009 porque nosotros la sociedad civil insistimos y empezó a trabajar recién en el 2012 y hasta el 2019 íbamos bastante en avance y ahí caímos en una perspectiva pero no dejamos de luchar seguimos porque ahora la quinta jornada parlamentaria que va a ser personas mayores diputados por un día el 23 de agosto lo hacemos nosotros la red de organizaciones de personas mayores que llevamos en nuestra espalda el proceso para toda la persona mayor no en esto de la dependencia del deterioro y un montón de cosas es como un problema que tenemos las personas que trabajamos en en distintos ámbitos con las personas mayores esto que vos traías de la importancia en la construcción de la red incorporar el discurso y la percepción de las propias personas mayores yo trabajo también como profesional del área social en algunos residenciales y también como psicóloga en el servicio nos toca trabajar con personas que traen una situación de deterioro cognitivo entonces cómo incorporamos a nuestra práctica el discurso de esa persona cómo lo escuchamos cómo lo tenemos en cuenta qué acciones tomamos para entender lo que nos está diciendo y adecuar nuestra intervención y lo que lo que esa persona necesita a la situación actual yo no tengo una respuesta en realidad porque a veces además desde las instituciones contamos con con poco tiempo más allá de esto que dijimos nos ponemos la bandera tenemos entrevistas de una hora dos horas vamos a la casa todo pero a veces sucede que las personas tienen serias dificultades para plantear cuáles son los problemas y siempre ahí hay un riesgo de caer en decidir por el otro en entender una cosa y que sea otra que haya un tercero que sea el que el que habla por la persona mayor este me parece que este ámbito está bueno también para pensar esas cosas Ceci no una aclaración en esto del autobandón el autonegligencia este en realidad como decía Fernando tiene que ver con esto que es cuando la persona por alguna situación que puede ser de la órbita de la salud mental no puede dar respuesta si a necesidades que se puedan presentar con respecto al cuidado este me parecía como importante dejar en claro que estas son categorías o sea la tipificación de las violencias son categorías que se llegan a consensos para poder abordar la problemática no necesariamente son estancas en ese sentido es que aparecen y emergen como estas nuevas atenciones a por ejemplo situaciones como el síndrome de diógenes que en realidad es de un abordaje súper complejo es bastante tiene cuestiones sanitarias que generan si se quiere daños a otros porque por lo general esas denuncias vienen por vecinos o por otras cosas pero cuáles son las intervenciones y cómo se construyen en esta cuestión de bueno se resuelve entre muchas comillas esa situación como de bueno de acumulación pero qué pasa con la persona después cómo se continúa trabajando cuáles son aquellas políticas donde pueden intervenir en esto estas categorías como más de tipología nos permiten como salir de la estructura y poder pensar cuáles son aquellos otros tipos de violencia como por ejemplo promueven esto del síndrome de la abuela esclava que tiene que ver de cómo las lógicas de cuidado a la interna de las familias se dan de determinada forma de que llegan a montarse sistemas de cuidado intrafamiliares dependiendo de personas mayores sin que las propias personas mayores puedan ocupar otros roles si quisieran me explico nada quería como hacer esa salvedad de que no es que son solo esas las tipologías sino que en realidad son categorías que hoy en día nos permiten pensar otras cosas pero que no son estancas creo que depende también un poco de estos espacios de seguir pensando algunas cosas para seguir construyendo nuevos discursos también nada solo eso así no corro tanto ahí bien yo tenía muchas preguntas y comentarios pero voy a hacer alguna para empezar y capaz que alguien quiere seguir la conversación por ahí en realidad me quedé pensando en el tema de los datos me llama la atención porque cuando uno va a una presentación a un conversatorio o lo que sea de otro tipo de violencias pero relacionadas a otras poblaciones hay muchos datos lo que llama la atención acá es que bueno lo que tenemos son como extrapolaciones o bueno que por suerte el servicio que empezaron a sistematizar lo que viene funcionando que obviamente es poco tiempo pero ya va a haber más pero me llama mucho la atención y me parece que es un debe que estaría bueno acá institucionalidad tenemos la intendencia tenemos la facultad pero bueno hay muchos sí cogerontólogos por acá y seguramente otros profesionales y seguramente pertenezcan a otras áreas en las que también pueden llevar esta inquietud pensando que ¿qué pasa? los datos no es que sean maravillosos pero ponen como en la mesa o llaman la atención sobre lo que está pasando se me también otra reflexión es que bueno muchas personas llegan a consultar a los servicios sea el del Mides o sea el de la Intendencia de Montevideo pero ¿cuántas personas estarán viviendo una situación de maltrato y no se percatan o no se dan por enteradas porque tal vez es otra persona la que tiene que hacer la denuncia a veces se naturaliza tanto algunas situaciones que es muy difícil sobre todo cuando estamos hablando de esto con el Mides que es muy complicado hasta que as cosas por el Mides o el Mides ...de cualquier tipo de violencia. No, en realidad, bueno, no quiero entrar en el tema de datos, se lo paso a mi compañera acá, pero sí un poquito en el tema de la naturalización en realidad, ¿no? Y tenemos que ver nosotros, o al menos desde el equipo, la naturalización de determinadas situaciones, ¿qué pasa? Nosotros nos llegan a veces denuncias por terceros, como también en primera persona. Las que nos llegan en realidad por terceras personas, para nosotros muchas veces son un gran desafío, porque la no autopercepción, no verse como víctima, ¿no? También nos pone en una línea muy delgada de que no terminemos realizando una, como había comentado Sara, una intervención diatrogénica. Sí, en situaciones concretas, denuncias de terceros, que incluso también el tema de cuando son anónimas, pero realmente el contenido implica realmente, bueno, una alerta para nosotros y el abrir los ojos, nos ha llevado también a trabajar en el territorio, pero con distancia, para realmente acercarnos a la situación. Eso por un lado, porque en realidad cada caso tiene como características muy particulares. Y después, en realidad, en esto de la naturalización, sin duda, creo que desde la Intendencia, en realidad, se viene trabajando, más de 25 hay también otros conversatorios, en el cual va a estar con Inmayores, y con la Red de Anualidad, y el Municipio B. Creo que es un trabajo de todos, como dijimos, no solamente de la parte profesional, sino también como sociedad, el poder visibilizar y sensibilizar en lo que son las violencias y los maltratos. Yo iba a decir lo mismo de eso, el desafío cuando vienen, pero se me ocurrió otra cosa, cuando vienen las demandas o las consultas por terceros, no podés caer a la casa de una persona y decirle, hola, usted es víctima de violencia, no sabía, pero yo, porque soy profesional, se lo voy a informar y voy a intervenir. Eso sería absolutamente un desastre, ¿no? Entonces, nada, ¿cómo nos acercamos a esas situaciones? ¿Cómo evaluamos si esa situación es o no es efectivamente una situación de abuso, de maltrato? Y en esto de la violencia estructural y de lo que nos falta por desarrollar en la formación de los técnicos y técnicas que trabajamos con personas mayores y con otras poblaciones, también esto de, a ver cómo lo digo, y que no sea, nos ha pasado también de demandas que vienen planteadas por terceros, muchas veces personas que trabajan en los territorios como técnicos, municipios de alto nivel económico, etc., que vienen planteadas como una demanda de, ay, bueno, esta señora que está sola y no sé qué, y resulta que en el fondo lo que hay es un técnico, una técnica, en general técnicas, que está actuando la violencia instalada socialmente porque lo que pasa en el edificio es que la persona mayor está molestando. Molesta con la mugre de la acumulación, molesta porque, yo qué sé, sale y deambula por el edificio o, yo qué sé, tiene un trastorno mental o tiene deterioro cognitivo o vive con un hijo en este cambio de las dinámicas de cuidado. Bueno, se ocupaba del hijo esquizofrénico, pero ahora tiene 85 y el hijo tiene 50, ¿no? Y entonces el señor viejo también esquizofrénico que no se baña, sale el olor del apartamento, ¿no? ¿Cómo hacemos ahí para trabajar con las técnicas y los técnicos que trabajan en territorio en esta transformación de la mirada sobre la vejez y cuáles son los problemas que en verdad involucran violencia? O sea, ¿esa situación de adentro de la casa es violenta porque tiene un poco sucia la casa de la persona y su hijo? ¿O es el edificio, los vecinos que están siendo violentos porque quieren, lo que quieren es dejarse, o sea, que no haya olor en el edificio y no haya un loco deambulando, ¿no? ...la mala utilización de los recursos, porque en realidad la demanda no era la violencia de la señora, en este caso de esta persona mayor, sino que en realidad era una molestia entre vecinos por un problema de salud mental del hijo, quien estaba todo regulado jurídicamente con curatela, o sea, la señora era quien estaba a cargo del hijo, pero de algún lado había que hacerlo entrar a la situación para que se interviniera, no importaba en realidad el porqué. Y creo que es importante este intercambio en realidad, me parece que es importante comentarles que nosotras como equipo, obviamente desde diferentes áreas, nos ha llevado en las intervenciones en muchas oportunidades a un gran intercambio de puntos de vista, de mirada jurídica, psicológica, social, que realmente ha enriquecido lo que son las intervenciones, o sea, han generado intervenciones que desde el palo mío, por ejemplo, capaz que lo más sencillo era ir y hacer una denuncia especializada, porque puedo asegurar que muchas de las situaciones hubiesen entrado por especializada. Una sola hicimos, nosotros desde, quería aclarar por ejemplo el número porque eso no estaba actualizado, una sola hicimos. ¿Pero por qué? Porque en realidad no es que no requiera una denuncia, sino que nos ha pasado y lo hemos visibilizado en realidad, visto en realidad desde el servicio, es que la población está acostumbrada a que se den respuestas cuando existen, cuando hay la posibilidad, pero son respuestas inmediatas, en el corto plazo y no hay después un sostén para llevar adelante esas medidas. Y nos ha pasado, bueno, con respecto a la denuncia, es muy difícil poder sostenerla. Ceci. No, un aporte y, bueno, como una línea en más. Ah, perdón, perdón. Nadia, por favor. No, yo lo quería, me quedé reflexionando con lo que decía, y que es cierto, cuántas personas mayores están con situaciones de violencia, de maltrato y no denuncian. Pero, ¿qué ocurre? Primero, que somos una generación que creímos que lo que nos pasaba eran cosas normales. Que si, bueno, que si mi hijo me dice que me vaya a la pieza del fondo, es normal, pobre, porque él es joven, yo ya viví. Entonces, esta generación nuestra no piensa en que lo que el otro está haciendo es mal. Después está la otra situación de lo que decían ellos, de los vecinos hacen una denuncia y hay que saber si denuncian porque les da vergüenza esa persona que vive en el edificio o porque realmente esa persona está viviendo una situación de violencia. A mí, más que eso, y más que los números, me preocupan los cuentos del tío, la falta de atención como corresponde en la salud, cuando uno va y dice, bueno, ¿qué quiere? A su edad todavía los médicos dicen eso. O si no, yo me quiero atender con un psicólogo, dice no, o un psiquiatra, y medicamento, medicamento, medicamento. Entonces, al final, vas a cinco médicos y terminás después haciéndote de manzanilla, de malva, yuyito, porque los medicamentos te cuestan un dineral, después te encierran para decir que mejor no tener el COVID, quedarte encerrado, pero después te enchufan seis o siete vacunas que al final no saben ni lo que te están poniendo en el organismo. Entonces, en definitiva, los que tenemos que luchar y verlo somos nosotros. Y les digo, una nueva cuento del tío, en el celular, por mensaje de texto directo, no en WhatsApp, dice, mamá, mira que se me rompió el teléfono, mi nuevo número es esto, mandame un WhatsApp a este número. Yo, como ya estoy acostumbrada, lo borro, lo bloqueo, pero es necesario que las personas sepan, no hagan más caso a los que le digan, soy tu hijo, soy tu sobrino, no, llama directamente a eso. Entonces tenemos que enseñar, educar, en todos casos, a nosotros, los propios viejos, para saber cómo nos tenemos que defender. Yo, por suerte, tengo mis hijos que me apoyan en todo, pero sé, sé, que hay cantidad de gente que sus hijos no los apoya. Perdón. No, no, me diste el pie exacto como para dos cosas que quería plantear. Por un lado, con lo que planteaba Paula de las construcciones de los datos, que eso es algo que hablábamos justamente ayer, tiene que ver que sí son importantes, pero también tenemos que cuestionar cómo se construyen esos datos. Tanto el servicio de la Intendencia como el servicio de mayores trabaja con Montevideo y área metropolitana. Entonces, ¿qué pasa con el resto del país en el sentido de cómo se construyen esos datos de intervención? que son fundamentales sin duda porque hacen una muestra no representativa, pero sí una muestra que nos permite seguir pensando algunas cuestiones. En ese sentido, a nivel nacional, hay dos encuestas, una del 2013 y una del 2019, que son encuestas sobre percepción en violencia basada en género, que las dos tienen una pequeña muestra que sí es representativa a nivel nacional de mujeres mayores de 65 años, que nos permite ver eso en la importancia de seguir trabajando y justamente en eso los documentos están disponibles como para seguir viendo cómo poder tal vez tomar eso como un ejemplo para generar otras específicas en situaciones de malos tratos hacia personas mayores, como para seguir pensando en esa línea de la construcción del dato. No deja de ser una encuesta sobre percepción. En ese caso, por ejemplo, las mujeres, el gran porcentaje de las mujeres planteaba que la violencia psicológica parecía como la más predominante, como decía Sara, de los datos que ellas tienen. O sea, se sigue reproduciendo eso. Y una de las cosas que los expositores y las expositoras, así como la literatura, sigue planteando, tiene que ver con la violencia estructural, la violencia que se tramita también a partir de las instituciones. Entonces, a veces, lo que me cuestionaba un poco desde hace unos días pensando en esto, sí hay muchas cosas para hacer, pero hay algo que ya podemos ir haciendo y que no necesitamos como otras cosas que tienen que ver con empezar a desnaturalizar prejuicios entre los mujeres que están totalmente cimentados en la sociedad y que eso a veces no tiene un costo, no tiene grandes movimientos. En ese sentido, en este cuento y en esta exposición clara que trae Agueda con respecto al cuento del tío que está en boca de todos y todas, un ejemplo que yo lo trabajaba con las compañeras del servicio y en los distintos talleres tiene que ver con una noticia que sale en Canal 10 con respecto al cuento del tío donde en realidad un taxista previene porque sube a una señora, la señora estaba muy angustiada, estaba con el teléfono fijo yendo al banco a hacer un retiro de dinero y el taxista es quien en vez de llevarla al banco la lleva a la comisaría y ayuda a que contacten a los familiares y se pueda resolver esa situación sin que la señora llegue al banco a hacer ese retiro de dinero. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar eso? Que necesitamos seguir hablando de estos temas para generar como un compromiso social si se quiere en torno a, bueno, a cómo nos involucramos en estas situaciones. Todas y todos creo que hemos escuchado como decía Fernando hoy hemos participado inclusive de situaciones donde se presentan malos tratos tanto por omisión o justamente a propósito y bueno cómo nos estamos involucrando me parece que es algo como para seguir pensando en esta cuestión de seguir trabajando en torno a esto. Nada, eso como un aporte. ¿Allá? Ahora sí tengo que correr Dale María Me viene bien el ejercicio Buenas noches Primero, perdón si no se me entiende mucho pero tengo Parkinson y una de las dificultades es el habla capaz que no es el tema de la violencia que se está hablando pero hace tres años que tengo Parkinson estoy yendo a la asociación de Parkinson donde está Paula Ayuda adivina la cosa que me ha llamado la atención es cómo no hay nadie oficialmente que pueda ayudar digo me siento en el Parkinson porque lo que conozco pero sé que hay otras enfermedades que tienen que ver con la vejez que están en la misma indefensión que el Parkinson donde no hay ni psicólogo ni foniatra ni neurólogo ni fisioterapea esté ayudando oficialmente a algunas de esas asociaciones hay tres psicólogas una de entre ellas pero esto es honorario digo cómo esa falta de recursos que hay no sé si está bien dicho falta de recursos esos recursos que no se brindan porque los recursos estaban para otro lado de repente esos recursos que no se dan para la salud de los viejos capaz que de parte de ustedes son los técnicos que están estudiando la psicología capaz que una forma de decir bueno no cómo ayudar individualmente a las personas a los viejos sino a aquellas redes que por ejemplo en la asociación de Parkinson hay gente que es lo opuesto al auto negligente gente que es solidaria que nos ayuda nos ayudamos entre nosotros y capaz que lo que necesitamos capaz es no dejar de pedir los recursos no dejar de exigir los recursos porque deberían estar pero si bien el ideal es que hubiera esos recursos ya que la realidad es que no los no los dan pues yo por ejemplo una descripción pero estoy escribí un libro sobre el Parkinson justamente por esto que se les publicaba en estos días y una de las cosas que hice fue llamar al Ministerio de la República por la Ley de Información Pública cuántas personas en el país hay con Parkinson y cuántos neurólogos hay en el país por ciudad por departamento y por ciudad y por localidad que atiendan a los neurólogos la información me llegó como a los veintipico días que no hay un registro de personas con Parkinson en el país y la otra información que no hay obligación de llevar un control de cuántos neurólogos hay en el país o sea que en el Ministerio de la República me dijeron que esa información obviamente se ve que no es importante y de repente capaz que más allá de esta charla que estaba y que estaba estuvo buenísima capaz que la forma de decir bueno cómo ayudamos a quienes quieren autoayudarse cómo enseñamos de repente en el caso de Parkinson a los que tenemos Parkinson de cómo entre nosotros mismos podemos ayudarnos ante la falta de apoyo oficial institucional yo sé que no podemos nosotros suplir a un psicólogo no podemos suplir al neurólogo pero capaz que hay herramientas mínimas que nos podemos ayudar capaz que una de las herramientas que ustedes pueden hacer ustedes que son los que están estudiando que son técnicos es ayudar al grupo a que nos autoayudemos gracias María sí ahí Gabriel desde Buenos Aires te escuchamos qué tal bueno cómo andan primero quería felicitar dame un segundo Gabriel que se se va a quedarlo no nos está viendo por la cámara pero bueno muchas gracias por venir perdónen porque a veces tengo alguna necesidad de andar más rápido bueno me parece muy bien no hay problema por acá seguimos y después te contamos Gabriel adelante cuando quieras bueno gracias María perdón bueno primero quería felicitar por la actividad me parece súper nutritiva necesaria sensible en un día como hoy bueno quería contarles que hoy estuve justo en una actividad de Buenos Aires en una actividad de Buenos Aires por el por el 15 de junio también que reunía muchas instituciones y casualmente me vino bueno me vino ganas de intervenir para contar que una de las cosas que se hablaba es cuando hace dos meses no hace falta que les cuente el proceso político que está viviendo la Argentina pero cuando hace dos meses se anunció una licuación de las jubilaciones o sea en donde se demostró que los jubilados perdieron 40% del valor de compra al otro día al otro día proliferaron anuncios anuncios sobre todo a través del Facebook y a través de los WhatsApp donde un falso Netflix un falso Netflix anunciaba que le iba a hacer un 30% de descuento a los jubilados y hubieron cantidad y cantidad y cantidad de vaciamientos de cuentas de cajas de ahorros de jubilados que cayeron en esa estafa al otro día en donde se anunciaron los números de la licuación de los ingresos de los jubilados y eso me hacía reflexionar digamos muchas veces digamos más que los que laburamos en esto tenemos como muy incorporados todo el viejismo el abuso el maltrato la discriminación hacia las personas más obres pero siempre hay algo que a uno lo conecta y lo baja a tierra mirá esto ¿dónde se juega la discriminación o la violencia? todo el tiempo la podemos ver de todo tipo discriminaciones de todas distintas formas de maltrato ¿no? que adquiere el viejismo y me parece que recién yo escuchaba a este señor que decía hablaba de las redes de solidaridad que se dan en esta institución vinculado al Parkinson y yo creo que ante un ataque tan foribundo ante una discriminación tan fuerte me parece que quizá lo interesante es pensar en crear crear una política contracultural porque casualmente se ataca tanto desde el poder ¿no? desde los distintos poderes desde el mismo capitalismo por decirlo de alguna manera ¿no? a las personas mayores que me parece que el desafío es construir vínculos diferentes ¿no? es construir una nueva solidaridad y que creo que eso puede dar también un cambio me parece ¿no? y que obviamente una toda una institución profesionales la ciudadanía en general nada se me ocurría eso lo quería comentar no sé si viene mucho al caso pero tenía ganas de decirlo gracias Gabriel bueno no sé si alguien más quiere ¿sí? Buenas noches Roberto Guida secretario de SICAM Centro Insten Institucional de colaboración con el adulto mayor acá hay muchos puntos que se tocaron en común el primero cuando Agueda nombró a Silvia que allá por el año 2015 instituyó la marcha de los bastones como dignidad de las vejeces pero también con respecto a esto del consultorio jurídico psicosocial quiero aportar que desde los años 2006 al año 2022 fue una de las tantas actividades de SICAM tener abierto un consultorio con tres técnicos también idea de Silvia Trump porque la idea de esta señora brillante era que una persona expuesta como estaba a una violencia no podía pasar por distintos organismos y que un técnico la recibiera a la vez sino que abrió dentro de nuestra casa el espacio para que la atendieran los tres técnicos una única vez exponiendo su drama y de ahí saliera una solución eso en un primer momento estuvo en un convenio con el Mides que no se enviaban las personas pero después como esas cosas que suelen suceder se fue desdibujando y por muchos años la asociación tuvo el consultorio abierto pagando a los técnicos cuando esta asociación civil se imprime de lucro el único dinero que recibe es donaciones que son nulas o el aporte mensual de su asociado lamentablemente en el 2022 durante la pandemia que afectó tanto a las personas mayores que hasta hoy lo sufrimos porque por ejemplo SICAM que tenía un volumen de hasta 300 asociados durante la pandemia se mantuvo con 70 y hoy llegamos a 170 todavía hay personas que se las va a llamar y dicen no dan las razones claras pero siguen asustadas con la sociedad con la violencia con las enfermedades y desde aquel mandato de quedarte en tu casa no han podido salir quería aclarar estos puntos muchas gracias gracias no sé si hay si hay si si quería pedir la palabra al micrófono me resulta muy sugerente esta última intervención porque además de que conocemos bastante la historia de SICAM y fue siempre una referencia para nosotros en un montón de aspectos como organización de personas mayores en Montevideo de hoy todavía estamos viendo o sea este es un ejemplo de esta especie de violencia involuntaria pues yo no le atribuyo intenciones de violentar este digo digo porque lo aludió también Agda a la cuestión del COVID y a las medidas la opción que se tomó por definir a las personas mayores como grupo de riesgo la opción que se tomó por este esta campaña de edad en casa como si todo el mundo tuviera casa en primer lugar y y en segundo lugar como como única medida que o sea se me escapa que otras alternativas teníamos pero que sin duda implicaba una serie de consecuencias que no se abordaron ¿no? este y que hoy en día permanecen el año pasado junto con Agda presentamos un libro que que entre otras cosas estudiaba los efectos del el COVID en las organizaciones de personas mayores a partir del ejemplo de Redam que fueron paradójicos en el sentido de que por un lado el COVID trajo la posibilidad de de otras formas de de asociación de encuentro a través de las tecnologías etcétera y pero pero los efectos hay otros efectos ¿no? que es como vieron que se habla del COVID prolongado que es como esos síntomas extensos de la gente que tuvo COVID o tiene COVID y la profesora que hace el prólogo del libro que es una profesora brasileña que nosotros queremos mucho Mary Jane Spinn dice que el verdadero COVID prolongado es el COVID psicosocial es decir es la la esta situación que hasta hoy padecemos de gente que participaba que tenía una vida social rica que se encontraba con otras personas y que le aportaba muchas cosas a la sociedad a la vida cultural de nuestro país etcétera y que hoy en día todavía padecen efectos de 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 esa situación es decir que a veces la 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 violencia a veces el mayor pecado no es este generar efectos negativos a partir de ciertas acciones porque a veces hasta que no las llevamos adelante no las sabemos el asunto es no abordarlas no estudiarlas no no generar estrategias este alternativas y eso insisto perdónenme este eso lo podemos abordar si es que aumentamos nuestras posibilidades de detección de esas situaciones y eso solo es posible a través de un cierto continuo del cuidado continuo de la política sobre envejecimiento de las instancias de participación eso que se sabe en SICAM sobre ciertas personas debería saberse en otros lugares también simultáneamente para poder tener acciones de restitución de un derecho porque no alcanza como dice la convención y como dice la política de derechos humanos en general no alcanza con evitar que se violen derechos hay que promover el pleno goce de derechos eso simplemente quería complementar bueno no sé si alguien más allá bueno en realidad me quedé un poco pensando a raíz de la intervención un poco de Gabriel y bueno lo que planteaba este de Riel bueno el tema de los derechos como una especie de válvula de escape del sistema o sea como una forma de enunciar algo y de que esos derechos en realidad son como un deseo de ir hacia algo y bueno y la construcción que se hace en este sentido pensaban por ejemplo el debate que estamos dando hoy en día en nuestra sociedad sobre el tema de la jubilación de que una jubilación alcance un salario mínimo que sabemos que es un salario mínimo o sea que muchas veces con eso nos da para la subsistencia de la gente y como esa especie de subcategoría que ponemos a las personas jubiladas y bueno y hablar de los pensionistas también que se limita en muchos casos el acceso a políticas a derechos y bueno y cómo pensar en esta cómo problematizar esto para bueno para pensarlo desde la prevención desde el cambio de paradigma o sea pensar en que en que la convención es algo que está escrito que está bueno que esté escrito que se haya dado como ese espacio dentro de lo que el sistema permite para que ese deseo se pueda denunciar este pero bueno cómo en el día a día también se construye en eso este y bueno y también cuestionarnos si esta forma de denunciarlos también no es una forma de de como quietar las aguas este y cuestionarnos yo que sé por qué llegamos a este tipo de debate si realmente una persona que una persona cobre un salario mínimo va a llevar a colapsar el sistema y si si no es necesario que este sistema colapse este que este sistema que permite que haya gente que que este tenga la necesidad de vivir con 13 mil pesos de una pensión este no es necesario que colapse bueno eh iba a decir que estoy a favor de la revolución pero no me quedé pensando lo que decía de de bueno qué sentido tienen los los derechos gracias 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 capaz que para cerrar antes de que se vayan todos está interesante el debate y nos podemos seguir charlando en la puerta este creo que obviamente que con los derechos no basta que estén legislados ni siquiera que estén escritos ni que estén aprobados obviamente sería los derechos serían como un horizonte de sentido como una visión hacia la cual vamos como decía Hannah Arendt lo dije yo pero que nos sirven también para para tener un lenguaje de derechos porque como bien decía el compañero de Parkinson hay redes hay grupos hay organizaciones pero también necesitan tener un lenguaje con el cual contrarrestar ese otro que anula a la persona mayor o que la disminuye como no como sujeto sino como objeto de cuidado protección o como molestia o carga o lo que sea entonces creo que también nos da como esa cosa de tener un lenguaje propio muchas de las violencias que estábamos hablando hoy una parte son institucionales estructurales y otra parte son simbólicas es eso de lo que el lenguaje dice sobre lo que es la vejez y entonces necesitamos un lenguaje que nos ayude a salir y a pensar de otra manera por ahí creo que va la reflexión en torno a derechos bueno no sé si alguien más así tiene algo como para no aportar ahora si no me parece que bueno no vamos a decir por terminado porque este tema si hay un tema que me parece que si bien ya se viene trabajando queda un montón por trabajar es un tema álgido es un tema que no todo el mundo quiere abordar o quiere meterle cabeza pienso formar pero que es necesario así que nada la seguiremos en otro encuentro muchas gracias por participar por venir por acompañarnos gracias 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 por ver el video.